Cómo juntar el agua y el aceite. Éramos como 12 personas en una mesa. La una en una esquina y la otra en otra esquina. Habíamos tenido como discusiones previas. Prácticamente, literal, me iba a salir. Y llega la liga a decir, ustedes van a nadar juntas. La gente me decía, no se puede cumplir, Colombia nunca ha ido, es una locura para vos. Ustedes vos no sos tan buena. Locos, de verdad, si piensan que vamos a clasificar. Y decíamos, eso lo tenemos que poner ahí. Que si nosotros éramos de alguna religión, que por eso nos tapamos la cara. Era un ritmo demasiado rápido a lo que nosotros veníamos acostumbrados a nadar. Entonces, obviamente, la velocidad de los movimientos cambiaba, nos cansábamos el triple. Y ya, pues éramos Estefa y yo ahí paradas en la tarima esperando ese puntaje. Yo nunca lo había vivido tan eterno. No. O sea, sin palabras.